¿Qué tal? Estamos aquí para hacer el video de funcionamiento de esta cámara Samsung. El modelo es la Maxima Zoom 105. Y bueno, esta cámara utiliza dos baterías de las 2R2, 2R123, perdón. Y ya se las he puesto, no las incluyo, solo son para las pruebas. Y bueno, vamos a encenderla de esta parte. Al encenderla ya vemos que se abre la parte del lente. Vamos a hacer un disparo. Ok, ahí vimos que se hizo el disparo. Vamos a hacer un disparo, pero vamos a desactivar el flash. Y vamos a abrir esta parte para que se vea la apertura del diafragma. Vamos a tratar de enfocar. Si se fijan, ese foquito verde, si está así, es porque no está enfocando. Y me imagino que es porque estamos muy cerca. Vamos a alejarnos un poquito. Todavía no enfocamos bien. Vamos a movernos a algo más lejano. Ahí está. Ok, si se fijan ahí, este disparo. Se abrió la parte del diafragma. Ahí está cargando el rollo, pero bueno, ahorita no tenemos rollo. Vamos a ver la parte del zoom. Ahí tenemos. 105 milímetros de zoom. Y volvemos a la misma. Ok, aquí en el modo. Vamos a ver si encontramos el modo de autodisparo. Aquí está. Es el autodisparo. Ok. Si se fijan, va a ser el autodisparo. Y bueno, pues bueno, básicamente está trabajando. Sería todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!